hola amigos bienvenidos al canal se llave acá me ven prontita con mi aguja y mi hilo para tejer estas preciosuras que son unos chalequitos unas batitas unas cazaquitas como quieran llamarle para su venir para regalar a los invitados van a ver qué contentos van a quedar con este lindo regalito se teje súper súper fácil sólo precisamos una aguja de un milímetro una aguja bien finita porque la hebra de nuestro hilo es finito lo vamos a hacer en este caso en color verde pero ya lo tenemos tejido en salmón y en color peche para comenzar vamos a tejer una cadeneta una cadeneta de 20 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 una cadeneta más empezamos a tejer en ese punto número 20 tomando hebra pinchamos y tejemos media vareta o medio punto alto y así lo mismo en todos los puntos vamos a tejer 20 medios puntos altos o medias varetas como les llamen ustedes en su país terminamos la primera carrera tejemos una cadeneta damos vuelta a nuestro trabajo y comenzamos a tejer del otro lado lo mismo 20 medios puntos hacemos esta carrera esta segunda carrera de 20 puntos de 20 medias varetas y lo repetimos por cuatro carreras más en total tenemos que tejer 66 carreras todos en medio punto en media vareta las tejo y les sigo mostrando qué más tenemos que hacer bueno ya tejimos el cuerpito tenemos que empezar con las disminuciones para el escote tejemos una cadeneta damos vuelta al tejido y el primer punto lo tejemos punto raso el segundo punto pinchamos y también lo tejemos punto raso y después vamos a tejer tres puntos en medio punto 1 2 3 si tres puntos cadeneta giramos tejemos hasta ahí nada más pinchamos 1 2 3 siempre medios puntos cadeneta y volvemos a girar el primer punto lo tejemos punto raso y nos quedan dos que nos tejemos en medio punto o media varita cadeneta damos vuelta y tejemos una vez más dos medios puntos yo sé que esto es muy chiquito pero así es podemos tejer una carrera más uno de dos puntos 2 ahora si cortamos cerramos y tejemos la otra delantera pinchamos en el primer punto si yo pongo siempre la hebrita para atrás ustedes ya saben y tejemos sobre ella para ajustar y tejemos el primer punto 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 raso el segundo punto punto raso el tercero medio punto el cuarto medio punto y el quinto medio punto alto si si cadeneta y giramos tejemos esos tres medios puntos igual solo 3 1 2 3 medios puntos cadeneta giramos el primer punto lo tejemos punto raso y los dos restantes en medio punto o media vareta cadeneta giramos medio punto medio punto medio punto giramos y una última carrera medio punto y medio punto cortamos dejamos por así nos queda tejer la espaldita en estos puntos centrales verdad tienen que haber 10 puntos tomamos hebra pinchamos pinchamos en el primer punto siempre la hebrita por atrás tejemos sobre ella para que no se nos escape y tejemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 19 13 15 15 15 15 15 16 15 la última carrera de la espalda cortamos pero dejamos un poquito larga la hebra así porque con esa misma hebra vamos a cerrar la espalda vamos a hacer lo que sería coser unimos la delantera sobre la espalda las dos delanteras y ahí damos vuelta con esta hebra larga vamos a pinchar el primer punto de la espalda y el primero de la delantera los tomamos juntos y los tejemos con un punto bajo o un punto raso también tomamos el segundo de la espalda y de la delantera y hacemos lo mismo y después tejemos los puntitos centrales de la espalda hasta llegar a los últimos dos puntitos donde vamos a unir también la delantera y la espalda recuerdan que son 1 2 puntos ahí cerramos escondemos estos sobrantes en el mismo tejido ahora vamos a hacerle un vivito desde abajo desde una de las puntitas de abajo todo un vivito todo un borde citó en punto abajo en un color contrastante yo elegí en este caso un color ves clarito color manteca digamos para reivetear toda esta casa quita para darle una linda terminación verdad ahora vamos a tejer después que tejimos todo el revete vamos a tejer las manitas vamos a comenzar acá abajo abajo de la axila lo que vendría a ser la axila ahí pasamos la hebrita tejemos siempre en medio punto sosteniendo siempre la brita por detrás pinchamos sacamos y tejemos todo alrededor 3 carreritas de puntos de medio punto de media vareta se repito mucho esto porque sí que en algunos lados le dicen de otra manera pueden cuando digo medio punto sí que en algunos lados le dicen de otra manera que se han aplicado a ser la cintura de 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 los Así ya podrían dejarlo, como un chalequito, pero a mí me gusta hacerle un poquito más grande la manga para que se note más. Así que le hago un par de carreritas más de ambos lados para que se vea más vistoso. Ya estamos tejiendo los últimos puntitos de esta manga, cerramos con un punto deslizado, cortamos, escondemos, cortamos el sobrante, tejemos la otra de igual forma. Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos las dos manguitas, ahora le vamos a agregar el detalle de la moñita a modo de cerramiento. Acá adelante unimos las dos delanteras, pinchamos a través de las dos y sacamos la cintita. Si no tienen cinta bebé, ya les digo, pueden hacerlo con la misma lanita en otro color y ahí hacen una moñita. Así bien fácil, corta, ajustamos y ya está pronto nuestra batita. Esta quedó muy larga, la cortamos un poquito más. Ponemos la tarjetita, pinchamos por aquí atrás del collito, pueden ponerla abajo también si quieren, es donde a ustedes les guste más. Ahí le hacen una moña. Cortamos el sobrante y pronto, 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 nuestros souvenirs. Los podemos tejer en rosado, en blanco, en los colores que a ustedes más les guste. Saben que son para toda ocasión, ya les he dicho. Saben que son para toda ocasión, que son ideales para bautismo, nacimiento, baby shower, la ocasión que más les guste. Hasta para cumpleaños de niños chiquitos también, un año, dos años, en fin, es un lindo regalito. Bueno, si les gustó, ya saben, me dejan, no se olviden, manito arriba, un comentario, un saludito y suscríbanse. No se olviden de suscribir, que subo videos toda la semana. Activen la campanita, eso sí, así que YouTube les avisa. Bueno, por ahora es todo, nos vemos, hasta el próximo videito. Chau, chau. Chau.